¡Ale, Pitu! ¡Ale, Pitu! ¡Ale, Pitu! ¡Ale, Pitu! ¡Bravo, Pitu! ¡Bravo, Pitu! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Pitu! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Pitu! 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 Dice... ¡Y como vos también! ¡Y como vos también! Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre que te engañó ¡Hijo, las palmas, ¿sabes? Que te engañó ¡Mirale, Anita! ¡Sí, sí! Llora y no encuentra explicación Sube en tu corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido, tanto sufrirás Y tanto que mi amor Tanto sufrirás ¡Los aplausos! Por eso quiere ver, quiere ver como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Y todos con las palmas arriba ¡Bien arriba! Para la gente de España, la gente de Argentina, Brasil ¡Vamos! ¡Escuchá! No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue ¡Oh, oh, oh, oh! Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que no estás conmigo Que yo sí te cuido No comas señora Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el trago Que sacas el trago Dile que se joda Dile que se joda Dile que se joda Con las manos arriba ¡Bien arriba! Nos vemos en Yukitigarehuá En la fiesta del Club 4 de Octubre de Yukitigarehuá Y nos vemos, aniversario También en el comercial Daisy Allá en Paraguay Y nos vemos Para contrato 0981-119-965 Va para vos, dice Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía Yo quería ver Y yo no puedo seguir Solo me lo sé Que te boté De mi vida te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Y pa'l carajo te se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Dice Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza ¡Dale tribuna! 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 Solamente no es para mí, tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti solamente en ti mi corazón roto, tengo tu foto yo pa' volverme loco, pensando en ti solamente en ti mi corazón roto. Tengo tu foto con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco y cuando no te veo, te miro al espejo y no lo creo, tú no sabes lo que te deseo. Ay, déjate llevarme a mí pa' que veas cómo es que vivimos, cómo es que lo hacemos, cómo repetimos, pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme, dices. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti solamente en ti mi corazón roto, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas hasta arriba de la tribuna. Tengo tu foto y solo pienso en ti mi amor. ¡Gol! ¡Las gira, las gira! ¡Cumplación! Saludos para mis hermanos. ¡Y los aplaudo! ¡Y con el afuera y lo vas a ver! Muchísimas gracias a la introducción, el gran show de la tele. ¡Esto fue! ¡La gira, cumbia y show! Y se acontan al sofá y lo extraña ahí. No la saco de mi cabeza No sé por qué No sé por qué Cuando ella comienza a besar La cual a la besa otra vez Quiero preguntarte una cosa Espero que me conteste ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? No estar con él Si te olvida y te descuida ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? No estar con él Si te olvida y te descuida Y con la palma Y la palma se rica Saluda abuelita Feliz cumple Carlitos Está acostada en el sofá Y los granos No la saco de mi cabeza No sé por qué No sé por qué Cuando ella comienza a besar La cual a la besa otra vez Quiero preguntarte una cosa ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Ah, 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 ah ¿Por qué con él? ¡Váilé! ¡Váilé! ¿Por qué con él? Ah, 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 ah Tú estás con él Si te olvida y te descuida ¿Por qué con él? Ah, ah, ah ¿Por qué con él? Se va a ir, porque con él, vení conmigo, vení, 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 vamos. La tribuna, la tribuna, vamos. Porque con él, porque con él, porque con él, porque con él, tú estás con él, si te olvida y te desfila. Porque con él, porque con él, porque con él, tú estás con él, si te olvida y te desfila. Muchísimas gracias. La primera diosa también. 0981-719-9666. ¡Eso fue! La gira, bufias, show, desde la GFN. Saludos a mis amigos de Instagram, Facebook. Gracias. Gracias.